Yo ya no te puedo olvidar Me he vuelto un loco desde que no estás Como quisiera que estuvieras aquí Para tenerte y poder ser feliz No sé cómo me enamoré La culpa es de este frágil corazón Como un tatuaje pegado a mí Pues tus caricias me hacen sentir Que soy un loco Enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso Mi vida sería impelible Que soy un loco Que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella Me recuerda más a ti Sufro cada vez que te vas Soy diminuto en esta inmensa ciudad El tiempo se detiene sin ti Soy una roca volando hasta el fin Busco y no te puedo encontrar Y mis vacíos no los puedo llenar Porque tu ausencia es un veneno tan vil Que en mi agonía no puedo morir Porque soy un loco Porque soy un loco Enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso Mi vida sería impelible Que soy un loco Que soy un loco Que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella Me recuerda más a ti Mi mundo está tan gris Mi mundo está tan gris Que soy un infeliz Solo y sin ti No dejo de sentir Que te amo hasta morir Y solo porque Porque soy un loco Enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso Mi vida sería impelible Que soy un loco Que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella Me recuerda más a ti Enamorado de tus dulces besos Porque soy un loco